Todo empezó el 26 de noviembre de este año, ese mismo día decidí jugar Piggy. Debido a que no había jugado Roblox desde hace un tiempo. Mientras el juego se abría recordé que había visto unos vídeos sobre un evento de Piggy donde te daban artículos gratis. Sinceramente vi que los artículos sí valían la pena, así que me dispuse a hacerlo, pero una partida se volvería en una de las más terroríficas de mi vida. Es aquí donde comienza lo aterrador, empecé una grabación de prueba para revisar si todo iba bien en el juego para subir un vídeo comentando el evento ya que no subía vídeo desde hace una semana cuando el juego apenas me cargó. Note que no sonó va el soundtrack principal del juego, algo particular pero no le di importancia debido a que siempre me han sucedido, debido a que mi internet no es tan bueno. Ni siquiera me detuve a revisar el audio en el menú ya que lo veía como algo común, para comprobar mi veracidad se pueden escuchar los clics al presionar los iconos. Algo que no se escucha si bajas el sonido al mínimo. Mientras revisaba la tienda los modelos no cargaban después de unos segundos. Por lo que empecé la partida antes de comprar algo. Después de seleccionar el mapa y la dificultad. El juego directamente se saltó a la cinemática, teleportando a mi personaje al mapa seleccionado. Desde aquí empieza a extrañarme. Pero seguía con el juego. Luego de unos minutos de desbloquear los obstáculos, hubo un momento en el que me distraje con unas calabazas del mapa, a pesar de que Rush venía detrás. Un error del que más tarde me arrepentiría. Cuando Rush se acerca para retirarme, se tarda unos segundos en matarme más de lo normal. Luego de ese lapso, el juego empieza a crasearse. Casi no era extingible. Tanto el audio como los fotogramas se desordenaron. Llevándome nuevamente al lobby. En este momento el audio se arregló solo, y parecía que todo volvía a lo normal. Pero mientras seleccionaba nuevamente otra partida. El selector de mapas había desaparecido. Y no podía preseleccionar nada. Cuando el tiempo de selección se acabó. Me salta una pantalla de carga como si estuviese entrando a un juego. Y mágicamente mi personaje apareció. En un pasillo que nunca había visto. Habían varias puertas que intentaba abrir. Pero éstas no se digan. Al pasar el pasillo entre a una habitación, que nunca había visto no sabía en dónde estaba. Luego de unos segundos de buscar una salida. Una puerta desapareció. Dándome entrada a una nueva zona. Prepárense para lo queriente. ¿Alguien conoce este lugar? ¿Alguien conoce este lugar? Inmediatamente pasó por mi cabeza la captura del mapa del capítulo 4 de Piggy Kemin y Tom Postero. Pero viéndolo ahora bien, éste tenía texturas algo diferentes. Además de la iluminación. Y algunos modelos también eran distintos. En este momento me preguntó. ¿Dónde demonios estaba? Como siempre. Intento buscar una explicación lógica algo desconocido. En este caso lo único que se me ocurría es que estaba como en una versión beta del mapa. Ya que era muy distinta a la del post. ¿Pero cómo es que logra llegar aquí? Me calme un poco y como ya tenía una grabación de prueba. Empecé a documentar todo. Lo primero que noto era en que unos pilares había un tipo de nota escrito en inglés. Que traducido a este idioma diría, no puedo decirte lo que siento. Algo muy extraño ya que no sé de quién o quién lo habla. Mientras exploraba el entorno lo que me llamó la atención fue unos cuadros específicamente éste. Ya que recuerdo haberlo visto alguna vez pero no sé dónde. El siguiente cuadro que vi era la de un jabalí. Algo así como las pinturas japonesas antiguas. Recordándome al mapa de la galería, ya que era el lugar donde veía fotos así. Pero el último era sumamente extraño, no se notaba bien por la iluminación de la foto. Pero gráficamente, era un hombre sin cara. El lugar era reducido. Viendo por último. Un cuadro sumamente extraño. Algo que lo describiría como tenebroso. Doblando a mi personaje se encontraba un vasillo con una puerta más. Eso me daba esperanza de encontrar más habitaciones. Pero, mi sorpresa fue mayor cuando me regreso al inicio. Del mapa. Pero esta vez se podía apreciar distinto. Al final del primer pasillo distinguía a Pony. Mirándome fijamente desde donde aparecí. Incomodándome puto la puerta al igual que la otra se abrió en unos segundos, y al pasar. Era la misma habitación de antes. Pero habían NPCs. En el entorno eran personajes de pil y estáticos como si estuvieran haciendo acciones. Pero realmente no sé qué hacían. Poniéndome en duda. La nota del principio. Había sido cambiado por otra. ¿Qué decía? ¿Qué está pasando? Algo que seguía sin algún contexto. Algo que seguía sin algún contexto. Y lo único que noté fuera de lo normal era. El cuadro grande. Una figura pequeña se podía notar algo que no estaba ahí antes y que me estaba asustando. Y crucé el mismo pasillo de antes. Haciéndome lo mismo. Teleportarme al inicio. Al mismo lugar. Pero que cada vez cambiaba algo. Esta vez veía bombillero de sangre con la ropa del asentamiento 6. La puerta se abre. Pero esta vez los personajes se esfumaron. La nota decía otra cosa. ¿Qué estoy ya siento? La habitación se percibía más oscura. Una nota nueva estaba en el piso. ¿Qué decía? ¿Tengo que decir algo? Sí, sí. Y la figura del cuadro se acercaba aún más. Al cruzar la puerta. Sucedió lo mismo. El temor cada vez se apoderva de mí. Pongy esta vez estaba con un vestimenta distinta. Empuñando una espada llena de sangre. Al abrirse la puerta. Piggy estaba colgada del cuello, bajo un farol. La nota decía lo único que me importa es estar con ella. Y la figura del cuadro estaba aún más grande. Y cada vez se notaba más características. Al pasar la misma puerta. Un poni me recibía. Pongy seguía ahí pero su apariencia era satánica, con los ojos completamente rojos, y con la ropa llena de sangre. Varias cerdas colgadas en faroles se apreciaban. La habitación estaba completamente llena de sangre. Una palabra estaba escrita en la pared. Katakiroua y la figura del cuadro. Y lo nota decía. Ellos me quitaron lo que amo. Ahora yo les quitaré todo. Se mostró completamente. Al pasar la última puerta. No me esperaba esto. Sobre todo ese juego al menos por unos días, saquen sus conclusiones. Gracias. Gracias. Gracias.